Música Desde 1966, los ajedrecistas de todo el mundo celebran su día el 20 de julio. Aprovechando esta efemérides, a las 12 horas de este día de 2022, se celebró un acto público en el rincón de Ruy López del Parque de la Paz de Zafra, para presentar el sello postal emitido por Correos de España como homenaje al insigne ajedrecista zafrense Ruy López de Segura, considerado el primer campeón del mundo oficioso del ajedrez. Una iniciativa surgida de la agrupación de ajedrez que lleva su nombre y cuyo presidente, Daniel Grajera Ledesma, fue el encargado de dar la bienvenida a los ajedrez. Buenos días, mi nombre es Daniel Grajera Ledesma, soy el presidente de la agrupación de ajedrez Ruy López de Zafra y vicepresidente de la Federación Extremeña de Ajedrez. Quiero dar la bienvenida a las autoridades que hoy nos acompañan del excelentísimo Ayuntamiento de Zafra, miembro de corporaciones políticas, de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, de las federaciones y agrupaciones filatélicas y el ajedrez, así como a otras entidades y público asistente a este acto de presentación del sello de Ruy López. Hoy, 20 de julio, celebramos el Día Internacional del Ajedrez, de ahí la fecha escogida para esta presentación, además de realizarla en uno de los espacios ajedrecísticos más bellos del mundo, este rincón de Ruy López de Zafra, ciudad del ajedrez. Bien, en primer lugar, quiero poner en situación a todos los asistentes hablando un poco de nuestro protagonista, Ruy López. Nació sobre el año 1530 en Zafra, siendo muy probable que fuera el párroco de la candelaria de esta localidad. Destacó en Humanidades y Gramáticas, pero donde es universalmente conocido es en el mundo de las 64 casillas o escaques, el ajedrez. Tras sus éxitos ajedrecísticos, ingresó en la Corte Real de Felipe II, realizando tareas de confesor y asesor real. En 1560 se desplazó a Roma para asistir a la consagración del nuevo Papa Pío IV. Allí tuvo la ocasión de desafiar y derrotar a los ajedrecistas italianos, considerados los mejores de Europa, incluyendo a Leonardo da Cutri. Ruy López repitió la hazaña alrededor de 1573, con motivo de la ascensión del nuevo Papa, Gregorio XIII, por lo que es considerado el primer campeón oficioso del mundo del ajedrez, al menos entre 1570 y 1575. En 1561 publica en Alcalá de Henares el famoso Libro de la Invención Iliberal y Arte del Juego del Ajedrez, uno de los primeros textos teóricos de ajedrez en Europa, donde explica las reglas del juego, las aperturas conocidas, el desarrollo de las piezas, así como memorables ejemplos de juego de ataque y contraataque, y otros consejos prácticos. El zafrense puso en juego una de las aperturas más conocidas en el ajedrez, la española o Ruy López. Uno E4-E5, dos caballos C3-C6, tres alfil B5, además del gambito de rey y otras aperturas. Ayudó a implementar la regla de la captura al paso, y practicó con éxito el arte de jugar a ciegas contra varios oponentes a la vez. En 1570 solicitó viajar a Lima, Perú, donde estaba su hermano Alonso, trasladándose unos años después, donde falleció a finales del siglo XVI. En zafra ya se han realizado muchos homenajes a nuestro protagonista, ya sea en la festividad del Arno al Fuego, con una placa, el nombre de una palazuela, este rincón, las figuras recientemente inauguradas por el CIT, el Baramedí, un billete de 5 euros de la moneda local, nuestro club de ajedrez, pero nos faltaba un sello oficial, emitido por correo. De ahí nuestro empeño y trabajo por conseguir este merecido homenaje, que ya había recibido en otros países. Hay muchos sellos de Ruy López en el mundo. El primer sello emitido de Ruy López es de Cuba, una de las islas caribeñas de las Antillas, en 1976. Le seguirían Kampuchea, en 1986, actualmente en la nación asiática de Camboya. En 1988, la antigua colonia portuguesa de África, Guiñado y Sao, también le hace un homenaje con un sello. Ese mismo año, Laos, país del sudeste asiático, emite otro sello del ajedrecista. En 2004, se elabora un sello para la 36 Olimpiada de Ajedrez en Calvia, Mallorca, donde se cita brevemente las palabras de Ruy López en la parte inferior izquierda. Pero claro, es una pequeña muestra de una dedicación y para nosotros no era suficiente. En 2009, el Grupo Filatélico Meritense y el Grupo Castillos de Extremadura rindieron homenaje a varios personajes extremeños con el diseño de un sello personalizado, incluido a Ruy López, siendo un sello realizado por particulares, con una tirada de tan solo 100 ejemplares. Nosotros disponemos de un ejemplar y la verdad que agradecemos mucho ese trabajo. En 2019, Maldiva realiza otro sello en el que se muestran dos ajedrecistas, como Luis Ramírez de Lucena y Ruy López. Por último, ese año, el país africano de Mozambique le dedicó otro sello a las ajedrecistas. Los antecedentes para la emisión de un sello de España dedicado a Ruy López se remontan a primeros de 1996. La Asociación Filatélica y Numismática Juan Álvarez Guerra inició los trámites para conseguir que se emitiera un sello con la imagen de Ruy López, contando con la colaboración de nuestra agrupación de ajedrez, la Asociación Regional de Filatelia, el Centro de Iniciativas Turísticas, el Ayuntamiento de Zafra, la Consejería de Cultura y la Diputación Provincial de Badajoz, no llegando a buen fin. En julio de 2020, casi 24 años después, nuestra agrupación de ajedrez emprende conversaciones con grupos políticos de nuestra ciudad. Se realiza una petición a Correo, España, en que se elabora una propuesta conjunta por parte de nuestra agrupación de ajedrez, del excelentísimo Ayuntamiento de Zafra, del Centro de Iniciativas Turísticas y de los cronistas de la ciudad. Tras muchas conversaciones con el régimen postal del Ministerio de Fomento, a finales de noviembre de 2021, nos confirmaron que en 2022 tendríamos nuestra petición hecha en realidad, un sello de la figura de nuestros amados ajedrecistas zafrenses. Desde ese momento, nuestra agrupación no ha parado de trabajar mano a mano con Correo, pasándole información y fotografías para la elaboración del sello. Finalmente, hoy, 20 de julio de 2022, tenemos el placer de presentarles el sello de Ruy López, con una tirada de 135.000 ejemplares y con un valor facial de 2 euros, y que también se podrá adquirir el pliego premium que consta de 9 sellos. A partir de hoy estarán disponibles los canales de ventas físicos y online de Correo. Muchas gracias a todas las personas que han ayudado a este proyecto, como Marta Herrera y Antonio Palacio, de Correo en Madrid, Manuel Vinagre, de Correo de Zafra, a mis queridos compañeros de la agrupación de ajedrez Ruy López, como Pedro, Agustín, Marcelino, Paco, etc. Al excelentísimo Ayuntamiento de Zafra, a instituciones como el Centro de Iniciativas Turísticas y los cronistas oficiales de nuestra ciudad, y, cómo no, a los miembros de la prensa, como Ana Magro del diario Hoy, a Víctor Pavón, David Jiménez y resto de compañeros de Radio Misur, muchas gracias por darnos voz. Este sello es un gran éxito para los ajedrecistas, filatélicos y, por supuesto, para la ciudad de Zafra. Muchas gracias por su atención. Durante el acto que contó con numeroso público, intervino el alcalde de Zafra, José Carlos Contreras Arturiano. Doy la palabra al señor alcalde de Zafra, al señor José Carlos Contreras Arturiano. Buenas tardes a todos y a todos. Para mí es un verdadero placer, un verdadero placer estar hoy aquí. Y antes de descubrir el sello, para que lo veamos todos y todas, me gustaría decir algunas palabrillas. En primer lugar, quiero agradecer. Quiero agradecer al club, a la asociación Ruiz López, fundamentalmente en su presidente, en Daniel, por hacernos copartícipe de esa fantástica idea, un sueño, que, bueno, que íbamos a... nos iba a permitir solicitar que se hiciese un sello con una tirada de 135.000 ejemplares a nivel nacional, un sueño, que al final se ha hecho una realidad. Y es verdad, que ese ímpetu que están llevando la asociación, el club, en los últimos años, es gracia, fundamentalmente, bueno, pues a los asociados, a Daniel, y por supuesto, no quiero olvidarme de Pedro, su anterior presidente, y presidente ahora de la Federación Extremeña de Ajedrez. Así que muchísimas gracias, Pedro, también por estar hoy aquí, porque evidentemente, este logro también te pertenece. Cuando a nosotros nos lo propuso Daniel, 2020, evidentemente, no podíamos decir que no. No ha sido fácil. Han participado muchas personas. El dar un sello a una localidad extremeña de casi 17.000 habitantes no es muy fácil. Yo quiero decir que es muy complicado. Por eso quiero volver a agradecer a Daniel todas, todas las llamadas que me consta que has hecho al correo para que esto sea una realidad. Esas llamadas que constantemente yo he vuelto a repetir, evidentemente, en nuestro foro político. al Ministerio de Fomento, que es de donde, bueno, pues, correos pertenece a ellos. Y entre unos y otros, y con todos esos colaboradores, hoy podemos decir que esto es una realidad. Evidentemente, Zafra no podía estar sin un sello de Ruiz López. Evidentemente, no podíamos tener 12 sellos de otras partes del mundo y Zafra que no tuviese su sello. Cuando, como bien ha dicho Daniel, Ruiz López es segedano como todos y todas los que estamos hoy aquí. Pero además de tener esa promoción con 135.000 sellos que va a hablar de Zafra en cualquier punto, es importante también para el ajedrez. Este rincón se realizó por petición también del Club de la Asociación y estuvimos ahí sensibles para recogerlo. Evidentemente, la figura de Ruiz López que hace poco tiempo se inauguró que fue coparticipada evidentemente entre sí, entre la misma asociación y el ayuntamiento también es una realidad. Nos tenemos que sentir orgullosos todos y todas porque este rincón no lo tienen muchas ciudades mucho más importantes que nosotros. por eso trabajamos todos los días para seguir mejorando nuestra ciudad y la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Además de eso, de la promoción del ajedrez también es una promoción turística. Repito, 135.000 ejemplares se va a ver en cualquier punto de toda nuestra nación. Así que también se va a hablar de Zafra a través del propio sello. Eso va a seguir que sigamos incrementando el número de visitantes y turistas en la proporción que lo estamos haciendo en los últimos años. Yo quiero dejarlo otra vez muy claro. Los datos de la Junta de Extremadura en 2015 es que a Zafra venían 52.000 visitantes y turistas en el año. Las mismas cifras de 2019 fueron que ya llegaron 185.000 visitantes casi multiplicado por cuatro. Esa es la promoción importantísima que estamos haciendo en cuanto al turismo se refiere. Tan importante como que hace dos semanas un sábado Zafra salió en el prestigioso periódico de Gran Bretaña The Time. Ahí no sale cualquiera. Ahí solamente salen quienes tenemos un buen precedente y por supuesto fuera de nuestra frontera nos ven y nos miran mucho mejor. Yo quiero acabar quiero acabar también dándole la bienvenida a Carlos que evidentemente ahora vamos a destapar el sello y que él por supuesto nos va a dar muchos más detalles de ello. Darle la bienvenida de nuevo porque antes en conversaciones me ha dicho que ya estuvo trabajando en esta oficina de correo hace alrededor de seis años y que le encanta venir a Zafra porque el dinamismo la actividad que se ve en nuestras calles en nuestras plazas en nuestra hostelería no se suele ver en otros sitios incluso mayores que el nuestro. Así que muchísimas gracias a todos Daniel muchísimas gracias Carlos muchas gracias muchas gracias a todos los que hemos intervenido para que esto sea una realidad y por supuesto el mundo del ajedrez y la promoción también turística de nuestra ciudad está recompensada con este sello que ahora mismo vamos a descubrir. Muchísimas gracias a todos y todas. La presentación del sello corrió a cargo del jefe del sector de la gerencia de productos y servicios del área centro de correos Carlos Alberto González Periani que seguidamente invitó al alcalde y al presidente del club de Asedrez a realizar el matasellado de honor. Buenas tardes muchas gracias al señor alcalde y a Daniel presidente de la agrupación y a todas y todos por asistir en especial también a los niños que la verdad da una alegría inmensa tenerles hoy aquí que al fin y al cabo son el futuro tanto de la ciudad como del ajedrez. Lo que respecta a correos que yo soy hoy su representante aquí es para nosotros un honor estar en este marco incorporable como ya decía el alcalde un sitio único en España. Le hablábamos antes que hay algo parecido en otro sitio pero no es esto que está aquí. con la estatua que hace poco se erigió pues la verdad que tiene un encanto especial. Lo que respecta al sello correos lo que vamos a hacer nosotros es publicitar y promocionar y dar visibilidad a esta gran figura de Luis López como correos lo sabe hacer que no es otra forma que llevarlo en nuestros envíos en nuestros envíos y mediante el coleccionismo. Para ello con la ayuda de Inestimable Daniel que ha sido un gran diseñador podemos ver un pliego en este caso con algo que ya llama bastante la atención que es la biografía de este gran personaje que fue Luis López nacido en Zafra ajedrecista clérigo gramático confensor de Felipe II y vemos que al final acabó sus días en Perú ya da una idea de la magnitud del personaje de la persona. El sello está diseñado lógicamente como no podía ser de otra forma el tablero no está aleatorio sino que tiene la apertura propia la apertura española entonces creo que el sello cumple su función principal que quien lo tenga entre sus manos quiera indagar quiera saber más de este fabuloso juego de este fabuloso personaje y de la ciudad de Zafra entonces creo que como tal el sello ha quedado redondo el pliego también con toda la tirada que ya ha comentado el señor alcalde va a tener mucho éxito y creo que invita invita Zafra y invita a J3 eso es todo ahora vamos a hacer el matasidad de honor y con esto pues lo daríamos por finalizado muchas gracias aplausos Gracias por ver el video. Los asistentes fueron cosequeados con el sobre del primer día con el matasellos de presentación. Gracias por ver el video.